Si yo tuviera miedo a lo que yo siento por ti Si yo tuviera gracia y miedo a que van a decir Gritaría con rabia que te quiero junto a mi Que me perdone Dios está más lo que es contigo Mi alma me decía que de ti yo me pillara Te llamaba en la noche para ver si tu me hablabas Me imaginé mil veces que me invitaba enamorada No me digas que no, 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 no No me digas que eso, hasta que tú no lo digas Te lloró, te sientes que odio No me digas que no, 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 no No me digas que eso, a veces aliviar a tu corazón Te aliviar el corazón Las olas donde miro, me sube y me hace me bella Soy un majo de café que suena el vino Tengo mi herida, como un amuleto, me miro Lo que estoy pillo que la madre está a acabar Me la flecha de mi pido, me me aporto una dole Dejaré que me quente el pelo, que me lleve, que me lleve Y hasta la luna que vuelve, que me lleve, que me lleve Y hasta la luna que vuelve No me digas que eso, hasta que tú no lo digas Te lloró, te sientes como yo No me digas que eso, a veces aliviar a tu corazón Te aliviar el corazón Si no te tengo miedo a todo lo que pueda pasar A veces que no te cuentes, ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Si no quiero decirte que con esto no te quieras Solo con mirarte a cada reto de tu bella A veces aliviar a tu bella, a veces aliviar a tu corazón No me digas que no, 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 no No me digas que eso, a veces aliviar a tu corazón Pa' que tú no lo digas que tengo yo Te sientes como yo No me digas que no, 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 no No me digas que eso, a veces aliviar a tu corazón Te aliviar el corazón Te aliviar el corazón Te aliviar el corazón No me digas que eso, a veces aliviar a tu corazón Gracias por ver el video.